Amor de mamá Es la solución Cuando mamá te arroce la metes en el colchón La barriga de paz y el moldo mensual se van a terminar Mamá no puede más, ese vientre te guardó y a su vientre volvete Amor de mamá Amor de mamá Olvida los problemas con la silla en tu edad Amor de mamá Es la solución Cuando mamá te arrope la metes en el colchón Amor de mamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!